Pero hay otras formas de presionarte, por ejemplo, cansarte, agotarte. Yo no soy un fiscal improvisado, yo no tengo ningún padrino, nadie que me defienda y no lo necesito. Y la sospecha es una sola, que Rafael Vela habría estado cruzando, coordinando resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. ¿A buen entendedor, pocas palabras? A buen entendedor, pocas palabras. He recibido todo tipo de llamadas y todo tipo de presiones. Incluso me han dicho, tú siempre has sido Yoda, ¿por qué ahora quieres ser Darth Vader? Para mí la lucha anticorrupción es una farsa. Lo he dicho, me ratifico. Bueno, y entonces, ¿qué pasó ayer? Saliendo del programa, recibí un misil teledirigido del doctor Nakazaki en Twitter, ¿no? Y ahí está el tuit del doctor César Nakazaki. Milagros le iba sin señas en la universidad hace mucho tiempo, doctor, que enseñaba, pero voy a volver a enseñar, también le cuento. Pregunto, ¿cómo construyes un reportaje sobre supuesta inferencia del fiscal penal Vela en las decisiones del Jurado Nacional sin una sola fuente de información? Ah, ok, el doctor está en mi cerebro. Fiscal había corroborado ese tipo de comunicaciones, no porque reconoce que no investigó hecho. Muy bien. Y entonces yo le dije, doctor César Nakazaki, buenas noches, porque me pasaron la voz de este tuit. Mañana puedo explicarle todo en vivo. Acepto una entrevista. Otra cosa, ahora es el abogado defensor del fiscal Rafael Vela. Hace días que le pido entrevista por Karelín. Hay cosas que no cuadran. Ojalá acepte. Y por supuesto, le pedí con mucho respeto, de verdad, hace varios días y a él le consta, pero claro, él ha estado en un road show mediático, ha estado explicando a varios periodistas todo lo que es la colaboración eficaz de la señora Karelín López. Pero luego él ha aceptado venir, ¿no? El doctor Nakazaki, dije, aceptó darnos una entrevista. Hoy entenderemos por qué defiende con pasión al fiscal Rafael Vela y ataca con furia al fiscal Omar Tello. Y en el medio, las declaraciones de la famosa Karelín. No se pierdan el programa. Y César Nakazaki me contestó, es mucho más. Ministerio Público está descabezado, como siempre digo, y partido. Y lo más importante, distracciones por crisis política nos hacen perder de vista que la Junta Nacional de Justicia en estos meses definiera qué jueces y fiscales supremos quedan. Y ojo, quiénes vendrán. Tiempo de alerta. Y en eso, de verdad, yo le doy la razón al doctor Nakazaki, porque el Jurado Nacional de Justicia es una lágrima, ¿no? Está en nada, no ha dicho absolutamente nada de lo que está ocurriendo con la fiscal Ábalos. Y bueno, hoy día solo tenemos dos fiscales supremos. En nuestro sistema de justicia solo hay dos, Pablo Sánchez y Ábalos. Imagino que va a quedar Sánchez, pero bueno. Primero le voy a dar la bienvenida al doctor César Nakazaki, a quien, por supuesto, le agradezco su presencia en el programa. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, milagros. He venido principalmente porque ayer tú hiciste un llamado con toda razón. Tú llamabas al Ministerio Público donde está el Zelinsky. Llamabas al empresariado donde está el Zelinsky, ¿no es cierto? Bueno, acá estoy yo. Yo soy el de la abogacía. Usted es el Zelinsky de los abogados. Yo soy Ucrania y enfrento al poder que es Rusia. ¿Y quién es el poder así? Y permíteme ir a un tema, ¿no? La manera como un abogado lucha contra la corrupción, porque ayer el fiscal Avia, a quien le tengo consideración es un joven fiscal, él decía que la lucha contra la corrupción ha fracasado. Es una farsa eso. Entiendo su desánimo, obviamente porque las condiciones actuales por la pandemia son muy duras para todos los fiscales, jueces, abogados. Pero un abogado puede luchar contra la corrupción, por ejemplo, haciendo la restitución más grande de la historia de la justicia penal, 21 millones de dólares en el caso del general Hermosa Ríos, sin pedir ningún tipo de beneficio. O en el caso de Carelic López, en vez de callarme o ponerme al costado, yo estaba muy tranquilo en la playa, me cuenta todo su relato y lo que hago es enfrentar. O sea, usted se está enfrentando al poder indómito de Castillo y compañía. Tú lo sacas por algo muy sencillo. Soy el único abogado en el Perú que ha defendido tres expresidentes, así que tengo clarísimo que es defender al ex y que se enfrentará al. O sea, las situaciones son distintas. Obvio, es distinto, sí, claro. Al punto tal que, un ejemplo, Canelín López está declarando en plena colaboración eficaz con la fiscal... Y recibe amenazas, eso es fuertísimo. ...donde le dicen qué piso está, un poco más y le dicen en qué sea. Correcto. ¿A usted lo han amenazado? No, indirectamente no. Lo que ha habido es una gran... Pero bueno, tú sabes que... En su criterio personal, estamos hablando de su propia opinión, después de haber escuchado y haber escuchado horas a su defendida. Ahora, ¿existe una organización criminal en Palacio de Gobierno? Yo estoy convencido que Zarratea es una organización de negocios privados que tienen a la cabeza al presidente de la República, eso no me cabe ninguna duda. Entonces, confirma que en Palacio de Gobierno, el hombre que hoy gobierna sin sombrero es el jefe de una organización criminal. A nivel de lo que yo, porque nunca puedo dejar de ser abogado, a nivel de lo que yo puedo informar, porque obviamente me baso en una declaración de colaboración eficaz, pero ayer no sé quién señaló algo que era importante, me parece en el canal también. Karelin López lo que ha hecho es explicar una realidad que ustedes, los periodistas, ya venían señalando desde el primer momento, ¿no? Porque... Está corroborando. Ella no inventó Zarratea. No. Las personas que van a Zarratea y que están grabadas tampoco las ha inventado. Correcto. Que el fiscal Tello aparezca, luego de ver lo de Beto, donde hay conversaciones, donde una fiscal le dice, la FN está preocupada porque si Karelin ha denunciado, quiere decir que ella sabe lo que tú has conversado, sabe lo que tú has acordado. Y ayer, luego Phillips vuelve a sacar otro grupo y dice, yo que soy, yo no voy a decir que soy el abogado de los casos más importantes del Perú, pero de la mitad por lo menos. Jamás yo he podido por teléfono agarrar y llamar a una fiscal, oiga, hábleme con la fiscal de la Nación y dígale que este tema no puede avanzar jamás. Pablo Sánchez es mi amigo, es mi hermano, nunca me ha dado la razón en ningún caso. Rafael Vélez su amigo, ¿no? Yo lo conozco de muchos años y tiene una cualidad, primero, que no necesita defenderse por nadie, segundo, que no hay ninguna investigación en el Ministerio Público por injerencia de fiscales con el Jurado Nacional de Elecciones. No existe esa investigación. Nadie ha dicho eso. No existe. No existe, nadie ha dicho eso. Bueno, pero era lo que se... tú sabes bien que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno siente que se ha comunicado. Porque si se está indagando, si un fiscal... Pero si existe una sospecha, uno tiene que indagar. Usted siempre ha defendido a los periodistas por lo que nosotros investigamos. Pero no existe ninguna investigación, como peores en el caso... Pero usted, ¿cómo sabe? Como peores, lo sé, porque... Pero ¿cómo lo sabe? Me informo, me informo. ¿Quién? ¿Vela le ha contado? No, no es... él lo podría contar. Lo saco por algo bien sencillo. ¿Vela le ha contado lo que hablo contado a Vela? Yo lo conozco, yo lo conozco al juez Salas Arena y me cortaría cuatro orejas que si a él alguien no le consultaría un tema del Jurado Nacional de Elecciones, es a un fiscal superior, inferior a él y que no sea de la especialidad. O sea, usted se corta la oreja y pone las manos en el fuego por Salas Arena. No, no, no. Al doctor Salas Arena, lo bueno es que yo no me caso con nadie. Yo a él lo tengo demandado de un habeas corpus porque creo que es inconstitucional haber dejado sin efecto el indulto humanitario de Alberto Fujimori. Lo que yo trato es que, si soy el abogado, de miles de jóvenes me siguen. Entonces, tengo 60 años, ya estoy terminando mi carrera, yo no me puedo quedar callado. Yo no tengo que hablar. Por eso es que no le tengo miedo a nadie cuando digo que la Junta Nacional de Justicia está silbando y hasta ahora tiene descabezado al Ministerio Público y una fiscal de la Nación que no da la talla por algo elemental. No da algo elemental. No es su especialidad. Pero también no da la talla por las sospechas, ¿no? Ya eso échale, pues eso agrégale, eso agrégale, porque si los whatsapp... ¿Y yo por qué no da la talla? ¿Por qué cree usted que es un corrupto? Porque ha dicho que usted no se siente seguro ni confía en el sector de anticorrupción con Tello a la cabeza. Es la primera vez que lo escucho tan furioso con un fiscal. No, no es furioso, sino yo he marcado. Antes de ser abogado de Carlin López, tú sabes que soy el abogado que más me siguen en Twitter. Hay un tema bien concreto. Yo comparo, no. Vizcarra, Castillo. A Vizcarra por Richard Cisneros le quitó hasta la colcha. Se llevó a todo el mundo. A Vizcarra hasta... No le dejó... Ya, pero ojo, pero ojo. El fiscal Tello y su equipo le quitaron por Richard Cisneros todititito a Vizcarra. Todos con detención preliminar. Yo estuve en ese caso. ¿Y usted a quién defendía? Yo defendía a mi paisana Diana Tamashiro, que era una secretaria del ministerio... Y usted ha dicho que hasta manosearon a Karen Roca. Lo sé. Y lo denuncié frente a las fiscales. Se lo ha dicho. Y usted lo que dice ahora es que ni siquiera han tocado el timbre de Zarratez. Así es. Eso es lo que usted ha dicho. Así es. O sea... Pero lo que queda claro es que Cisneros y López Cisneros y López Cisneros siguen investigando. Pero ojo, era el primer eslabón. Segundo eslabón, el comportamiento en el tema de los dinámicos. La oportunidad. Él ha dicho que Perú 21, y tú eres una periodista que te has hecho justamente... Tú vienes del periodismo escrito al periodismo televisivo y tienes tantos años de vigencia. Porque lo mereces. Decirle a Perú 21 que es un pasquín... Porque Perú 21 señala que el señor dijo, no es el tiempo. ¿Qué cosa? ¿Él y Cenami? Yo no sabía que Cenami intervenía para establecer... ¿Qué hubiera pasado si los allanamientos, las incautaciones, las detenciones preliminares... ...se hubieran dado en el momento que estaba programado? ¿No hubieran tenido impacto en el proceso electoral? Es probable que sí. Pero a ver, con Vizcarra usted habla de Tello, pero a Tello no le correspondía investigar a Vizcarra. A quien le correspondía era investigar a Ábalos. No, no, es el jefe. No, Ábalos, a ver, Ábalos con Vizcarra estuvo dormida. A ver, a ver. Solo estaba preocupada de su laca. No, no, no. No, no, no. O sea... Pero déjame ubicarme. Sí, claro, yo también me ubico. Los que intervienen a Vizcarra son los fiscales anticorrupción. Sí. Y quienes deciden no intervenir al presidente Castillo son los fiscales anticorrupción. La fiscal... ¿Pero no ha habido un allanamiento en Palacio? Pero después... ¿Qué es eso? ¿Para usted una payasada? ¿Tú crees que cuándo...? No le pregunto. Pero cuántos... Ojo, fueron tres intentos. Sí. Los dos fueron payasados. Fueron Guamán y... Primero fue una exhibición. Recién cuando no era Córdoba, en la tercera oportunidad, eso que salió también televisado, que lo quiso pechar el secretario actual y no se dejó el fiscal, que saque inmediatamente el fiscal Tello, que disque que es una norma antigua por la cual ningún fiscal podrá hacer otra diligencia de la misma naturaleza si no le consultan a él, ¿no? Y hecha lo más claro es los WhatsApp, el reportaje de Beto y el reportaje de... Ahora han dicho que todo esto es falso, la propia Ábalos y, bueno, dicen que van a denunciar a Beto... Bueno, habría que ver, pues, habría que ver que lo hagan. Entiendo. Lo cierto es que Carilín López ha declarado lo correspondiente al fiscal Tello, lo correspondiente a la mención a la fiscal de la Nación y eso tiene que ser investigado en el procedimiento de colaboración eficaz. Y esto que están obteniendo los periodistas serán insumos de esa investigación. Y lo cierto es que usted, creo que lunes, ¿no?, o martes, no sé, me tendrá que aclarar mejor, doctor, usted se va a enfrentar al fiscal Reinaldo Avia, ¿no?, por el caso de gasoducto. Bueno, si Avia tiene interés en debatir, en discutir, él tiene un caso gasoducto inventado. Es inventado, porque en el caso gasoducto de él, sí. El caso gasoducto de Avia que debe contar es este. Una colega abogada excelente a quien yo defiendo, Claudia Jocama, se concerta con el presidente del comité y se descalifican al competidor de Odebrecht. Mire esa historia. En cambio, en el gasoducto 2, donde también intervengo, es Odebrecht que le da 3 millones de dólares al Partido Nacionalista y el Partido Nacionalista a través de Ollantumal, a Nadine Heredia, a los ministros, descalifican a... Entonces... Pero a ver, yo no entiendo una cosa en el gasoducto y quiero además ponerlo de Rafael Vela y quiero preguntarle por Carelin. Ojalá me pueda dar 3 entrevistas, 3 horas, porque Ava, ella, le ha dado 1 hora 58 minutos. Pero no sea celosa. No, no soy celosa, me encanta, eso sale para todos, pero le quiero preguntarle. Eso es lo que le digo a mis colegas, pero muchos se ruchan. El fiscal Reinaldo Avia ha dicho, ¿no es cierto? Él es fiscal, pues... Anticorrupción. Correcto. Anticorrupción. Avia, el que vino ayer, él es anticorrupción. Bueno, él... Que depende de Tello y que lo único que dijo es que es un maravilloso fiscal. Claro, y usted cree que... No, no, bueno, lo único, porque no corroboró lo que te dijo cuando tú le hablaste por televisión y tú le dices, cuando por teléfono tú le dices, ah, entonces a buen entendedor pocas palabras. Sí, pero acá estaba mudo. Acá también dijo que a buen entendedor pocas palabras. Sí, pero porque lo arrinconaste. Lo único que dejó como mensaje es que es un excelente fiscal. No, lo que dejó como mensaje es que hay un celular que no ha sido lacrado y que va a ser lacrado. Y según mis informaciones, las partes ya fueron informadas. Hay dos celulares que van a ser deslacrados. Sí, pero en qué... Y vamos a saber, pues, que... Pero en qué investigación. En una investigación donde Chizac le brindó un servicio comunicacional a Pablo Sánchez. Bueno, dicho sepas, Freddy Chirino me acaba de decir que Pedro Salinas ya no es parte de Chizac y entonces ahora es un juicio solo a Pedro Salinas ya no es parte de Chizac. Pero tengo que aclarar también. Pero si en un juicio, no, doctor Nakazaki, si en un juicio... Bueno, pues yo no soy abogada, usted es el maestro de todos los abogados. Gracias, dale. Bueno, eso dice. Me encanta el doctor Nakazaki. Si en un juicio, en un deslacrado, yo estoy yendo por otro lado, descubro algo que no estaba en mi horizonte. Lo informas y lo... Ah, no voy a quedar callado, ¿no? Primero lo descubre, pero primero lo descubre. Ah, pues, pero el doctor había dicho que tres personas... No, no es serio. Tres personas, no, no, tres. Antes que yo, le han preguntado si en ese celular hay cruce de información entre Vela y Talavera. Ok, pero mira, pero hay muy concreto. El juicio mediático puede ir a un millón de kilómetros por hora y puede llegar a Mercurio. Un fiscal para pararse un set, como lo ha hecho ayer Avia, tendría que por lo menos existir una investigación preliminar. Bueno, pero Avia ha dicho que no hay nada. Pero déjame terminar ahora. Avia se ha parado bien. Entonces, si no existe una investigación preliminar sobre alguna supuesta injerencia de algún fiscal con el Jurado Nacional de Elecciones, él no tenía por qué estar sentado acá. Y con todo respeto, ese reportaje no tenía base. Ah, ¿no? Y lo hablo como experto defensor de periodistas. Lo vamos a poner... Uy, ahora es editora y defensor de Rafael Vela. Diez años defendía a Pablo... No, defensor de Rafael... No necesita. No, 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 claro, que parece el defensor de Rafael Vela. Ha saltado, lo ha defendido en tuit. Mira, mira, lo que yo creo... Perdóname, lo que sí es importante. Lo que yo defiendo es que se pretende llevar la colaboración eficaz al sistema antiferenciación. Ah, ese es el problema. Y usted no quiere soltar a Vela, porque si se va a corrupción se ve perdida. Ah, Karelín, ¿o no? ¿Por qué le conviene Vela y por qué no le conviene Tello? Independientemente de que usted piense que Tello es un tarado. Y me permite, yo te lo voy a decir. En el caso de Tarata, del puente de Tarata, nuestra tesis es de inocencia. Sí, claro, ella no va a decir, pues, porque si no sería con lo suyo. Pero déjame terminar, pues. En el caso de Petro Perú, nuestra tesis es de inocencia. Y en el caso del lavado de activos, hemos reconocido hechos para justificar un procedimiento de colaboración eficaz. Entonces, ¿dónde va a ser la colaboración eficaz? Tiene que ser en el ámbito del lavado de activos. Si a ti lo de tus colegas, Philip Batters y Beto Ortiz, más todo lo que tú conoces, no te genera dudas respecto a la cabeza, no digo a los fiscales, a la cabeza de la Fiscalía Anticorrupción, bueno, es tu opinión. Yo sí tengo serias dudas sobre, no solo, es más de serias dudas, yo sostengo que con lo que ella, la información pública, debe inhibirse el fiscal coordinador. O sea, ¿usted cree que Vela le ordenen todo a Juárez y a José Domingo Pérez? ¿Qué le ordena todo? Usted cree, pues, bajo su perspectiva, usted cree. Porque usted está dicho, usted está diciendo, si a ti no genera, a mí todos me generan dudas, dicho sepas, oye, usted me conoce, doctor Nakazaki, pero si usted, bajo su perspectiva, Vela coordina todo, con Juárez, con José Domingo Pérez, con Mori, todo. Él es el dueño de todos los casos, porque usted me está diciendo, Tello me genera dudas, y acaso Tello va a ver la colaboración de Karelín, la que lo estaba viendo era Cesareo. En corrupción hay fiscales autónomos y seguramente fiscales probos. Primero, no hay ninguna Cesareo, no hay ninguna Cesareo. Pero ella fue, pues. Pero escúchame. Ella fue. No, Cesareo. Cesareo, Cesareo. Ahí no hay colaboración eficaz. No, pues, pero es que... Pero no hay colaboración eficaz, no puede existir colaboración eficaz, porque todos los funcionarios públicos ya establecieron que Samir Villaverde, pues, Samir Villaverde es el que consigue las obras, no Karelín López. No hay colaboración eficaz en la fiscalía de Cesareo, porque la fiscal de Cesareo le dijo a Karelín, primero tienes que declararte culpable. Y es inocente en ese tema. Ah, pero ella discutió con UGAS. O sea, usted cree que es inocente, desde ya. En su tesis. Usted le comió todo. Pero perdóname, no. Yo creo en la inocencia de muchas personas, Milagros Leiva, y defiendo como culpable a quien debo defender como culpable. Yo no tengo ningún problema. Vuelvo a repetir, no me he dejado entender. En la fiscalía anticorrupción hay tres investigaciones contra Karelín López. Sí, Petro Pelú. A las tres, ella sostiene que es inocente. Ya. Y en lavado de activos ella ha reconocido un hecho que ha motivado la colaboración eficaz. Pero por qué, a ver, a ver, voy a, y quiero regresar a Abia, pero quiero dejar claro esto. No es que ese cenaro le negó la colaboración eficaz y le tiró la puerta y que el sector de corrupción es una, perdón, no voy a usar malas palabras, pero que, Dios mío, que terror, que horrible, no, mejor me voy. Ya, pero qué, pero estás perdiendo el tiempo, pero quién ha dicho eso. No, no, yo no estoy perdiendo tiempo, quiero aclararlo. Pero, ¿qué hay cosas que quieres decir? No, no, doctor Nancasaki, tampoco se convierta en algunos todopoderosos que le dictan la norma a la prensa. No. Rafael Vela y Lavados es lo mejor del mundo, me voy con él. Se cenaro le pidió a Karelín López, ok, a pedido del procurador Pacheco, que me lo ha contado en esta silla, el procurador Pacheco dijo que cuando Karelín López fue llorando... Te rodeas de muy malas fuentes, te rodeas de muy malas personas. Por Dios, usted no me puede decir eso, el procurador Pacheco ha estado aquí. Sí, pero es un extraño personaje, es un extraño personaje, pero déjame terminar, o tú lo estás defendiendo a él. Yo no estoy defendiendo a nadie, estoy escuchando lo que usted dice, me está diciendo que me rodeo de malos personajes. Te voy a decir porque es un extraño personaje, porque nunca litiguen los tribunales, nunca discuten los tribunales. ¿El procurador Pacheco? ¿Cómo va a litigar? El procurador Pacheco. Y José Uga Sánchez Moreno, ¿qué hacía? José Uga Sánchez Moreno, ¿qué hacía? O sea, ¿qué es Javier Pacheco? ¿Quién es engañado a ti que los procuradores... ¿Javier Pacheco tiene que litigar? El procurador anticorrupción que se vino a sentar acá contigo, ese procurador es el Amado Enco que tú acabas de citar, ¿no litigaba? ¿Amado Enco era su profesor o no? ¿De quién? ¿De Pacheco? No lo sé, si habrá sido. O sea, para usted el procurador Pacheco es un personaje oscuro. Nunca, no. Yo lo que digo es que es extraño porque un procurador anticorrupción... Lo acaban de votar a Soria porque dicen que no tiene experiencia. Sí. El fiscal anticorrupción que ha sido tu vocero, que es tu fuente, para mí es extraño porque nunca ha litigado. Porque yo estoy acostumbrado a José Uga Sánchez, Lucho Vargas, Ronald Gamarra, Iván Meini, todos son litigantes. El único fiscal... Desde PPK desaparecieron los fiscales litigantes y mira que se ha abogado de PPK. ¿Quiénes son las fuentes, quiénes son, deberían de ser mis fuentes correctas para hablar de Karelin? Para hablar de... Para poder invitarlos, porque usted me está diciendo que yo no debo llamar al procurador Pacheco porque es un personaje oscuro. Que no debo de llamar al procurador Tello porque es otro personaje oscuro. Que no debo de llamar al fiscal Avia porque es un personaje oscuro. Y resulta que el procurador Pacheco ha dicho en esta mesa, no son mis fuentes, son personas a las que yo llamo para entrevistar. Ha dicho uno, que Karelin López prácticamente le dijo de todo y que él llamó, llamó a la fiscal. ¿Y quién fue ese cenaro? Y ese cenaro... Yo le he enviado una carta anotarial a Pacheco y no la ha contestado. Ah, ¿y qué le ha pedido? No la ha contestado. No, no, que él señale si existe o no. Un inicio, porque eso es un procedimiento legal. No, ese cenaro le dijo a Karelin que declara su culpable. Vamos hablando de Pacheco o vamos hablando del fiscal. No, doctor Nakazaki, usted puede ser el abogado más mediático, pero usted no puede acusar a los periodistas de rodearse de malas fuentes. Porque para empezar, las fuentes son las fuentes. Bueno, yo no lo sé, usted sabe más. Usted está en el mundo de la oscuridad. Vamos, vamos. Usted está en el mundo de los litigios. Usted está en el mundo de la injusticia de mi país. O sea, perdóneme. No, no, doctor. No, doctor Nakazaki. Sí, doctor Nakazaki, el procurador Pacheco, que es procurador anticorrupción. Fuentes de información son fuentes de información creíbles. Yo cuestiono a Pacheco... Entonces... Pero déjame terminar, ¿por qué lo cuestiono? Sí, 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 claro. Yo cuestiono a Pacheco por una sencilla razón, porque él nunca litiga. Yo cuestiono al fiscal Tello por una sencilla razón, porque no litiga, más por todos los cuestionamientos que he señalado en cadena. Yo no digo que son rateros, yo no digo que son corruptos, no. Yo lo que he dicho es que son personas cuestionables como fuentes por las razones que estoy señalando. Entonces no debo jamás entrevistarlo. No, tú entrevista a quien quiera. No, 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 me está cuestionando. Tú entrevista a quien quiera. Ahora, en su... Digamos, ¿es falso que la fiscal Cesenaro le pidió a Karelin declararse culpable? ¿Es falso? Tengo carta notarial porque ella sí respondió, tuvo la decencia de responder. El único que no... Cuando revienta lo de IDL, salcando si había una colaboración eficaz, yo envío carta notarial. Abogado Ugas, procurador Pacheco y la fiscal Cesenaro. Correcto. La fiscal Cesenaro dice, jamás ha habido una negociación acá de colaboración eficaz. No hubo. Por eso, nunca hubo una negociación. El abogado Ugas... ¿Por qué? ¿Por qué ella no se ve lo culpable? Bueno, permíteme decir, el abogado Ugas, nada. Y Pacheco nunca contestó. Ahora, la razón por la que no habría la negociación es la que te estoy diciendo varias veces. En el tema de Puente Tarata, se ha demostrado por los testimonios de los fiscales y corroborado con la colaboración eficaz de Karelin López, que quien consigue lo del Puente Tarata es Samir Villaverde. Samir Villaverde, los sobrinos del presidente y el ministro de Transportes y Comunicaciones eran la línea directa. Pero ahora Samir Villaverde sabe decir que... Los pasaperas... ¿Te interesa este tema? Los pasaperas le dicen a Karelin López, puedes consultar con Bruno Pacheco, ¿quién es este señor Samir Villaverde? Porque nos viene a ofrecer obras, e incluso hay una amenaza de muerte de Samir Villaverde a Karelin López. ¿Cuánto le paga Pasa Pera a Karelin López por esa acción? ¿Por cuál acción? ¿Por qué Karelin López es privado de activos? No, no, no. Se ha dicho que Pasa Pera le paga, ¿cuánto le paga? Ahí voy a 20 mil soles mensuales. ¿Por qué? ¿Por ser lobista? Si tú quieres tú respondes. Lo estoy preguntando, ¿por qué? ¿Por ser lobista? En un juicio no te permitirían esa pregunta. ¿Por ser lobista, doctor Nakazaki? No, no es lobista. Yo no estoy en un juicio, doctor Nakazaki, yo soy periodista. ¿Por qué le paga Pasa Pera a...? Tú me dices cuándo puedo responder. Sí, pero usted también responda. ¿Por qué le paga Pasa Pera a Karelin López 20 mil soles? De acuerdo. El grupo Pasa Pera tiene varias empresas. Una empresa se llama Arcose. Esa empresa Arcose la dirige Lucho Pasa Pera. Esa empresa Arcose da servicios a las otras empresas del grupo Pasa Pera que se consorcian con otras empresas para competir. Lucho Pasa Pera no puede hacerlo porque él fue condenado por el caso de Gregorio Santos. Entonces... Es un corrupto. Bueno, y eso es... Es un corrupto. Es un corrupto. Ya, ¿y qué pasa con Karelin? Pero cálmate, pues. No, yo estoy sumamente calmada. Lo que pasa es que hay cosas que no cuadran. ¿Qué pasa con Karelin? ¿Pero qué no cuadra? Porque le estoy escuchando. Ok. Entonces, Karelin López trabaja para el grupo Arcose. Entonces, cada vez que los consorcios piden servicios a Arcose, Karelin López hace intervención en tres obras. Tres obras que son de Provías Nacional y, ojo, Puente Tarate es Provías descentralizada. Porque los problemas de las obras de los Pasa Pera, detectada por lo menos Ubro, es en Provías descentralizado. ¿En qué trabaja para el grupo Arcose? ¿Qué función cumple Karelin López? Servicios de destrabe. ¿Qué es de destrabe? Lobby. Cuando hay problemas de ejecución, no. Bueno, las gestiones, las gestiones o los lobbies, llámale lobby en Estados Unidos, las gestiones son actividades legales. Pagadas. Entonces, usted hoy día me está confirmando que Karelin López es lobista. En el servicio de Arcose, sí. Correcto, porque usted ha dicho en todas las entrevistas que Karelin López es francamente una organizadora de eventos. Y eso no es verdad, ella es lobista. No, pues milagros. Está desde el 2004. Pero ese tema es otra pregunta. ¿Cuáles son las actividades económicas que realiza Karelin López? Empresariales son varias. Es organizadora de eventos. Correcto. Es organizadora de campañas. Tiene desde el caso del... Entiendo, y organiza cumpleaños. No, organiza eventos. Ya. Pero espérate, pues. Organiza eventos. Tiene carros de alta gama que alquila para diversos servicios. Cuando Yajaira, por ejemplo, quiere hacer algún videoclip, etcétera. Tiene servicio de transportes de turistas. Tiene varias actividades. Ajá. Y para el caso... Y para el caso... Karelin López solo ha hablado cuando le han congelado su dinero. Pero... La investigación de lavado de activos... Solo ha hablado cuando le han congelado su plata. La investigación de lavado de activos... Notas un gran prejuicio. Ya me preocupa. ¿Qué prejuicio? Porque la investigación de lavado de activos es por todas las obras que tienen los pasaperas. No, señor. Oye, pero perdóname la... ¿Tú tienes la disposición de inicio de investigación? Ya quisiera, yo... Entonces, yo sí la tengo. Pues, yo sí la tengo. ¿La puede filtrar? Pero perdóname. Doctor Nakazaki... Si tú no la tienes y dice su contenido y yo la... No, la fiscal del caso. Ya, doctor Nakazaki, no se moleste tanto. No, es que... Porque lo he visto con todos los periodistas relajados. Es que en realidad, en realidad, no, porque tampoco me daba desayuno cuando iba temprano al Canal 9. O sea, el tema... Siempre le he dado desayuno. No, no, no. Doctor Nakazaki, la doctora, la señora Carelin López es uno, lobista. ¿Entró a Zarratea como lobista? No. ¿Cómo que entró? ¿Qué llevaba? ¿Tamales en la maleta? Tampoco. ¿Qué organizadora de eventos llevaba humitas? ¿Qué llevaba en esa maleta? Es que tú señalas, cuando tú preguntas, tú lanzas varias afirmaciones ofensivas. ¿Qué llevaba en esa maleta? No, perdóname un ratito. ¿Qué llevaba en esa maleta? No, perdóname un momentito. ¿No llevaba en esa maleta? No, perdóname. Si tú solo me preguntas a mí, ¿para qué fue Carelin López a Zarratea? Te contesto. Pero si tú me lanzas, es esto, es esto, es esto, es esto, aprovechas y golpeas. Y no tienes por qué golpear. Yo no golpeo a nadie, yo no sé quién es Carelin López a mí, es una corrupta. Bueno, la estarías difamando. ¿Por qué? La estarías difamando por una sencilla razón. Perdóneme. Porque no hay un solo caso. Perdóneme. Pero déjame terminar, yo quiero explicar por qué considero que estarías difamando. O no puedo, tú me dices, no, no puede usted decir, no digo. Explíqueme todo, doctor, y me tiene que regalar una hora más porque se nos está yendo el tiempo. Todo el tiempo que quieras. Gracias, doctor. Bueno, primero, no le atribuyen a ella haber recibido sobornos, porque además no es funcionaria pública, ni pagado sobornos a nadie. Ninguna de las investigaciones contra Carelin López son por sobornos. Eso es corrupción de funcionarios. Las investigaciones contra Carelin López son, en el caso de Puente Tarata, porque se dice que ella habló con Pacheco para que Pacheco le consiga la obra a los pasaperas. Y eso ya se cayó porque fue Samir Villaverde, los sobrinos y el ministro. En el otro caso de Petro Perú, se ha recontracaído porque ella en la compraventa del biodiesel no tiene absolutamente nada que ver. Ya, doctor, eso, vamos, Carelin, Carelin, Carelin. Carelin para mí es una mujer corrupta. ¿Por qué? Porque ella sabiendo todo, lo que sabe, silencio en la mesa, que nadie va a hablar. Solo voy a hablar cuando me congelen la plata. Y si me ajustan el lavado de activos, voy a llamar al mejor abogado. ¿Quién? Nakazaki. Lo voy a llamar a la playa y le voy a decir, doctor, o me salva o me salva. Yo estoy inventando el diálogo. Pero, doctor Nakazaki, perdóneme, le molestará mi estilo, pero Carelin López, uno, es lobista. Usted no dijo eso y hoy día lo está reconociendo porque Pasapera no le va a pagar para que lo organice una Navitón. Así que vamos por partes y muchas veces. Yo estoy completamente confundida porque la Navitón es con el gobierno, no tiene nada que ver con los Pasapera. Ya lo sé, estoy ironizando, porque usted dice que ella solo era una organizadora de eventos. Yo no he dicho eso en ningún momento. Mi consejo es que no atribuyas a una persona ser corrupta, ser asesina, ser narcotraficante cuando eres ciega frente a la verdad, porque en las investigaciones ninguna es por corrupción. Y decirle a una persona... Ciega ante la verdad. Sí, sí. Ciega ante la verdad. Porque decirle a una persona... A escondidas y solo porque Cuarto Poder lo descubrió es que estamos en este punto. Oye, pero ¿quién ha revelado que Zarratea es un centro de negocios privados? Ella, porque le congelaron la plata. ¿No le han congelado la plata? ¿No le han congelado los autos? O sea, ahora Carelin es la salvadora del Perú, pero antes se quedó caída. Por Dios, pues, doctor. Si usted es su abogado defensor y ella está siendo aspirante a colaboración eficaz, es porque primero tiene que reconocer que ha hecho cosas no santas. Por ejemplo, señalaremos. La Sunat, ella ha presenciado una discusión entre Castillo y Bruno Pacheco. ¿Qué Castillo trataba de darle beneficios ante la Sunat? No, a su amigo. ¿A quién? A Fermín Silva. Y Pacheco, a quien le trataba de dar beneficios, a su pareja. Pero eso te has enterado porque ella lo ha dicho. Pero claro, entonces ella no es santa, pues. No. Porque ella sabía y no lo ha contado. Yo no la vengo a santificar. Ah, ok. Gracias. Yo lo que te vengo a señalar es que tú no... Mi consejo, tú puedes seguir diciéndole corrupto a todo el mundo y es tu problema. Decirle corrupto a una persona que no está vinculada a sobornos no tiene justificación. ¿Por qué le dieron 20 mil dólares a Bruno Pacheco? No tengo la menor idea. Parelín López era la amiga íntima. No, eso no está en su colaboración eficaz. Ella no conoce ese hecho. O sea, sabe, ha tomado tragos, se ha tirado la bomba con él, el pobre iba todos los días a su casa, hablaba delante de ella con el presidente y no sabe por qué le pagaban 20 mil dólares, doctora Cazaque. Yo te aconsejo que habiéndose difundido tanta su declaración, no digas cosas que no aparecen ahí. Doctora Cazaque, usted ha dicho que él iba y tomaba trago en su casa. Casa. En la casa de Karelin. Entonces, ¿qué tiene que ver eso de la casa? Su amigo, pues, o acaso usted va a tomar todos los domingos con alguien que no es su amigo. Pero nunca se ha negado que sean amigos. Su amigo íntimo, su amigo Bruno Pacheco. Mi único punto es que no puedo permitirte que le digas corrupta. Bueno, usted porque es abogado. En mi opinión, la opinión no es judicializada. No es judicializada. Voy a buscar un abogado. Tampoco es una opinión, porque no es un juicio de valor. Doctora Cazaque. ¿Estás afirmando? No, para mí, una persona que sabe cosas y no las cuenta, ya. Pero la corrupción es un concepto amplio. Doctor, si ella es la mía íntima y no sabe por qué le han dado 20 mil dólares, es raro, ¿no? O sea, que solo sepa cosas, pero no sepa las otras. Entonces, mi pregunta... ¿Por qué tratas de descalificar su colaboración eficaz? Doctor, bueno, le espero la próxima semana. Yo lo espero más relajado, porque a usted nada de lo que pregunto le parece. Nada de lo que hago le parece. Entonces, ¿por qué es otra periodista? O sea, lo lamento. Conmigo va a encontrar a una periodista que quiere repreguntarle. Lo lamento, doctor. Le agradezco mucho. Pero le estás descalificando. Venga la próxima semana. No, Karelin López ha dicho cosas y otras ha negado. No le estoy descalificando, que cuente todo, pero que lo cuente. Tu público sabrá si le has descalificado o no. Espero que la próxima semana el doctor Nakaza, que más tranquilo, pueda regresar a este programa. Es tiempo de Beto Ortiz y de Beto Azaver. Muchas gracias, doctor. Gracias.